Las obras de la calle 116 en el norte de Bogotá serán entregadas al servicio de la comunidad a principios de diciembre. En este proyecto fueron invertidos más de 57 mil millones de pesos. La obra tiene un avance superior al 96 por ciento. Se ejecuta en la calle 116 desde la carrera novena hasta la avenida Boyacá. Antes estaba siempre un poquito más angosto y hacía falta más espacio para los peatones y para nuestras ventas. Son 3.87 kilómetros de ciclorrutas y más de 50 mil metros cuadrados de andenes diseñados para una movilidad incluyente y segura. Reparar todo el espacio público, un espacio público nuevo, andenes nuevos, pero andenes que cumplan con normas de accesibilidad, que den continuidad. Esto lo hice yo, esto lo hicimos con mi compañero. Para mí es un orgullo, es una felicidad enorme. En el espacio público de la plazoleta La Alhambra y la avenida Córdoba fueron instalados sistemas urbanos de drenaje sostenible que conectan el alcantarillado, disminuyen afectaciones por inundaciones y son más amigables con el medio ambiente. Es una tecnología que hemos implementado en varias horas en Bogotá, que consiste en construir elementos para regular el agua lluvia. Normalmente el agua lluvia cuando cae se va directamente al alcantarillado. Esto lo que hace es que retiene el agua lluvia, esa agua lluvia evita que se vaya directamente, esos elementos evitan que se vaya directamente al alcantarillado, pero además sirve para alimentar el agua de los árboles, de la jardinería. A principio de diciembre el proyecto será entregado a la ciudad, una inversión de 57 mil millones de pesos en obra e interventoría y que emplea 334 trabajadores. Cuando por lo menos hacemos todo lo que es las redes iráulicas, las redes eléctricas que quedan subterráneas, en lo cual usted va a caminar y usted no ve esa manada de cables, o sea, es muy hermoso, es elegante. El proyecto de la calle 116 en el norte de Bogotá hace parte de las obras incluidas en el acuerdo de valorización 724 de 2018.